Y es momento de que veamos las cifras del sector de turismo durante estas vacaciones por el Año Nuevo de China. China dio la bienvenida a 133 millones de turistas durante los tres días de vacaciones de Año Nuevo. Esto supone un aumento de 11% con respecto al año pasado. Los ingresos relacionados con el turismo durante las vacaciones ascendieron a 75 mil millones de yuanes, lo que supone un aumento del 11% con respecto al año pasado. Los turistas han preferido optar por las viajes de ocio a zonas suburbanas o al campo. Aguas termales o lugares más fríos donde el hierro y la nieve son protagonistas fueron los destinos populares. Por ejemplo, el monto de hierro y la nieve de Arvin recibió 117 mil turistas y registró un beneficio de casi 30 millones de yuanes durante las vacaciones. Ya en torno más cálidos, varios baños termales en Tianjin fueron visitados por más de 5 mil turistas, cada uno durante el Año Nuevo.